El escándalo de Rocío Carrasco es el conflicto del año. Su contundente disputa con Antonio David Flores se encuentra en el candelero y acaparó la atención de los medios, aunque es bien sabido que el entuerto que los tiene como protagonistas lleva más de 20 años. Desde que se inició el enfrentamiento entre los dos, la hija de Pedro Carrasco ha contado con prestigiosos abogados quienes apuntalaron su rumbo en búsqueda de justicia. Los que representaron los intereses y la figura de Rocío Carrasco dieron su parecer ante el conflicto que sacude a la prensa. Pablo López Rollo fue el primero en defender a Rocío. Cuando Rocío llegó al despacho, a finales de 1999 ya estaban las provisionalísimas, que se habían acordado con la mediación de otra abogada. Nosotros la representamos en todos los asuntos de familia hasta el año 2007 comentó el letrado, recordando la asesoría de Ana Iglesias, quien fue fundamental para la separación de la hija de la jurado. Tuve que convencer a Rocío jurado de que Rocío Carrasco y sus hijos tenían que irse de su casa. Ella no quería que se fueran pero era la única manera ya que la situación era insostenible. Rocío fue muy generosa y le permitió esa custodia compartida en un momento en el que era impensable, comentó quien fuera el defensor de Rocío Carrasco, y agregó que en 2004 firmaron un acuerdo privado, cuando Carrasco estaba exhausta de los desplantes mediáticos de Antonio David Flores. Ella solo quería que su exmarido dejara de referirse a ella y a sus hijos, por eso ahora me extraña que lo haga público. Supongo que necesitaba desahogarse y resarcirse. Pablo López Rollo llevó las riendas judiciales de la heredera de la más grande hasta 2007 cuando tuvo varios pasos en falso junto a Marcos García Montes y con Jorge Marfil, dos abogados con los que ha hecho agua y, en la actualidad, están sorprendidos al ver el accionar de Rocío Carrasco. No me esperaba ver a Rocío difundiendo en televisión aspectos tan íntimos de su vida, ha declarado Jorge Marfil. En 2016 se aseguró que el manejo de sus pasos por la justicia estarían a cargo del estudio de Javier Vasallo, donde varias fuentes indican que trabaja Fidel Albiac. Javier Vasallo Javier Vasallo